El Deportivo Calí equipo de Gerardo Peluso alista el choque ante Bolívar Boliviano tras ganar el cuadrangular amistoso durante el fin de semana en territorio cafetero donde según lo anticipado por su estratega, los 12 amistosos de pretemporada le servirán para afrontar con responsabilidad el compromiso de este miércoles. La primera fecha del partido oficial es cuando uno viene de un parate a veces uno no sabe con qué se va a encontrar. Nosotros hemos hecho una preparación que estamos satisfechos pero bueno, ahora es oficial, es por los puntos. Bolívar lo conocemos, sabemos el plantel que tiene, conocemos a sus jugadores, conozco perfectamente a su entrenador. Del mismo modo, el volante Andrés Pérez asegura que el hecho de que jueguen todos los integrantes del primer plantel hará que se llegue en perfectas condiciones al debut en Copa Sudamericana. La intención del profe, el presidente de todos se ganan minutos. Ahí estamos con los rivales que no fue fácil. Y yo de todas maneras, contentos por volar en la Copa y saber que se van a minutos todos. Finalmente, Juan Camilo Angulo tiene la idea de sostener un ataque constante para así hacer valer la localía ante su representativo boliviano que fue estudiado a fondo. Es una llave donde tenemos que sacar ventaja de local. Sabemos de que bolivar es un equipo difícil. Gracias.